Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Continuamos con la serie Anima desde cero y esta vez con el tema de las capas de animación. Y vamos a continuar con la animación que teníamos del video anterior. El addon funciona muy bien y es prácticamente igual que en Maya. Si quieres tomar la animación en serio, trabajar profesionalmente, sí necesitas usar capas. Vamos a ver un ejemplo de cómo las utilizarías. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar la extrapolación de los ciclos. Voy a seleccionar todo, quitar extrapolación. Por aquí había un keyframe que estaba suelto, lo voy a borrar. Voy a duplicar los keyframes tres veces para tener rango. Acomodo el primer keyframe del duplicado hacia el último y lo hago de nuevo para tener tres veces la animación. Voy a acomodar los marcadores, borrar el que está en medio. Y eso sí, para las capas tienes que trabajar metódicamente. Empezando por saber dónde termina la animación y pones un marcador ahí. Si eres muy principiante, te recomiendo que primero no uses las capas, que aprendas la base de animar sin las capas, que tengas una animación sólida primero y ya después poco a poco vas empezando a experimentar con las capas. Si ya eres más avanzado, ahí sí te recomiendo que empieces a practicar usar las capas y a incorporarlas a tu trabajo, porque profesionalmente sí o sí necesita las capas. Imagina que con esta animación del personaje corriendo, si es algo para ti y quizá quieres hacer un cambio, o si es para un cliente o un supervisor, imagina que te dice, quiero que el personaje esté corriendo, a la mitad voltee, salude y luego regresa a correr. Si tú hicieras el cambio a mano sin las capas, tendrías que buscar dónde empieza el cambio y empezar a alterar las poses, hacer el cambio de los controles, empezar a generar los cambios, pero estar consciente con el graph editor de que las curvas de animación se van a modificar, tienes que ajustar bastante los keys de antes y después, que la animación se vea fluida, va a ser mucho limpiar, acomodar, va a ser bastante trabajo y estás quitando lo que ya tenías antes. Entonces, ahora imagínate como es muy posible, o más bien seguro que va a pasar, que te van a decir, no mira, mejor que el cambio sea más suave, que no se note tanto, o que mejor salude hacia el otro lado, o con la otra mano, o que empiece después la acción, y entonces ya habías borrado tú todo, vas a tener que regresar a la versión anterior y empezar de nuevo, o corregirlo en lo que ya tienes, pero vas a tener que reconstruir muchas cosas. Te das cuenta entonces, que hacer esos cambios sin las capas, es una forma destructiva, y pues básicamente te va a llevar a la locura. Vamos entonces a usar las capas, voy a buscar el addon, con el addon de Clean Panels, que te organiza addons, te lo recomiendo mucho, aquí ya selecciono el addon que necesito, está en Animation las capas, me abre la pestaña específica, y aquí en la tab de animación, prendo Animation Layers, primero pues no hace nada, pero con el signo de más, voy a agregar una capa, vas a ver que se hacen dos en realidad, la de abajo es la Base Layer, que es la animación que ya tenía anteriormente, y la primer capa en sí, es lo que voy a cambiar, la selecciono, y está vacía por lo pronto, entonces para empezar, siendo metódicos como te comentaba, voy a seleccionar primero los controles, que voy a necesitar, tengo que pensar muy bien, los cambios que voy a hacer, que controles necesito, pienso entonces que necesito la cara, para hacer los gestos, necesito el torso, y necesito lo que es el brazo izquierdo, hago la selección de todo, incluso voy a hacer un Selection Set, para poderlo retomar, listo con la selección que quiero, voy a ver que están los marcadores bien, voy a poner primero un Keyframe, que va a ser como mi punto de inicio, esto es lo más básico, importante, el primer paso que necesitas, tener ese punto cero, punto de inicio, punto de regreso, en ese Keyframe de origen, es donde no hay ningún cambio, voy a ponerlo, al principio y al final, es una forma de guardar la animación original, y poder regresar a ella, y delimitar el tiempo, en donde van a hacer los cambios, pongo más Keyframes, para proteger el área, separar el área, donde voy a hacer los cambios, proteger la animación original, escojo el momento, en donde voy a empezar a hacer el cambio, va a ser primero, una pose como de anticipación, giro el torso, la cabeza, cierro los ojos, voy a empezar a modificar también el brazo, trabajo tranquilamente, porque tengo mi capa seleccionada, y sé que ya puse Keyframes, al inicio y al final, y en algunos puntos extras, así tengo total tranquilidad y seguridad, que el cambio solo se está haciendo, ahí donde quiero, quiero abrir los dedos, la palma, selecciono el Selection Set de dedos, le doy Reset, y sigo modificando la pose, y se ve claro como hay Keyframes que guardan, y todo el cambio está en un Keyframe, que está en medio, también quiero modificar la posición de los ojos, pero me doy cuenta que no lo incluí, tanto en el Selection Set, como en los Keyframes que puse, por eso cuando selecciono el control de los ojos, no tiene ningún Keyframe, para hacer cambios en el control de los ojos, puedo hacer otra capa para ese solo control, o puedo incluirlo en la que ya tengo, entonces sin moverlo, sin hacer ningún cambio, voy a poner un Keyframe al inicio, y uno al final, y el mismo proceso, empiezo a poner Keys, hasta donde quiero preservar la animación, tanto antes como después, y ya en el punto en el que quiero cambios, empiezo a mover el control, voy a seguir editando los cambios del brazo, selecciono el Selection Set del brazo, y te fijas como si selecciono la capa de arriba, se ven esos cambios solamente, y la capa de abajo se ve la animación original, ahora así seleccionado el Selection Set, puedo mover el Keyframe, y se va a interpolar, puedo decidir si empieza antes o después el cambio, voy a modificar entonces cuando empieza el cambio, que se acerque más, para que empiece después, y también el Keyframe del cambio, lo puedo duplicar, y así hago un Hold, que se mantenga, así puedo jugar con el Timing, de los cambios, y luego voy a seguir haciendo cambios, la pose esa que puse como Hold, ya no me gustó tanto, la voy a modificar como una pose intermedia, y sigo moviendo el Timing, básicamente estás animando sobre la animación que ya tenías, con ciclos como este, es muy útil usar las capas, aunque también es un poco difícil, porque la animación de abajo, te está jalando el movimiento, hay veces en que las capas, solo las usas para mover de posición un personaje, o simplemente el giro de la cabeza, algo así más sencillo, ahora digamos que te dicen el supervisor, que hay que eliminar el movimiento del brazo, si apago la capa, pues se borra toda la animación que hicimos nueva, o también puedo cambiar la influencia, que es como la opacidad de capas en Photoshop, por ejemplo, y se va a suavizar, se va a hacer menos, ese puede ser otro cambio que te pidan, pero bueno vamos a retomar como estaba, porque nos gustaba el torso y la cabeza, pero vamos a eliminar la animación del brazo, entonces con el selection set del brazo completo, lo selecciono, y sobre la capa que es el cambio, voy a borrar los keyframes del brazo, conservamos entonces todos los cambios en los controles del torso y de la cara, pero lo del brazo ya no existe, y digamos que queremos retomar lo del movimiento del brazo, voy a hacer otra capa, pudiéramos desde el principio copiar los keys del brazo de la capa anterior y pegarlos en la nueva, pero bueno es una oportunidad para hacerlos mejor, entonces lo voy a hacer así, en esta otra capa solamente voy a hacer cambios en el brazo, entonces en esta capa puedo simplemente enfocarme en el brazo, el post breakdowner no funciona directamente cuando estás usando una capa, ese es un pequeño problema, que en Maya si se puede y aquí todavía no, aunque en la versión nueva del addon creo que trae un slider para usarlo como el breakdowner, pero normalmente lo que usas es simplemente desplazar el keyframe que es tu punto cero, y el keyframe del cambio, y así interpolar el cambio, vamos a seguir trabajándolo hasta que ya nos guste, y te recomiendo siempre guardar un archivo que tenga las capas vivas, que todavía no le hagas un bake, para que puedas retomarlo después, hacer algún otro cambio, y de hecho en el nombre del archivo puedes poner capas o algo así, y si llega un momento en el que ya la capa te estorba realmente, que quieres pulir más, puedes todavía incluso en el graph editor, seleccionas el control y seleccionas diferentes capas, y se ven las curvas de cada capa, puedes editar, ahí puedes pulir más, pero aún así llega el momento en que ya necesitas hacer la pulida final, necesitas aplicar las capas, eliminarlas, y también bueno, si el archivo se lo pasas a otra persona que no tiene el adón de las capas, se va a mover todo, o mandarlo a una granja o algo así, para evitar cualquier problema y para pulir ya la versión definitiva, si necesitas bakear las capas, hacerles bake, guarda otra versión del archivo que se llame bake o algo así, y ya una vez que guardaste esta nueva versión, hacer el bake es muy simple, simplemente aquí te vas a merge bake, y ahí escoges, tienes una opción aquí que dice bake de capas, o bake de NLA, el que te va a servir generalmente va a ser el de capas, tiene varias opciones, como hacer un merge directamente en una sola capa, o crearte el merge en otra capa separada, pero mejorarlo en la misma, y también puedes ponerle que bake en todos los niveles, puedes escoger bake hacia arriba o hacia abajo de la capa, pero te recomiendo que uses todos los niveles, también tiene opción de bakear solamente los controles seleccionados, pero también te recomiendo que sea todo parejo, es decir que sea un bake como quien dice definitivo de todo, para evitar cualquier problema de curvas, etcétera, le das ok, va a pensar un momento, depende de la computadora, etcétera, no le muevas a nada, deja que piense, ya una vez que lo hizo, solo se va a ver una capa, apagas el addon, y ya debe de estar todo integrado, el bake te puso un key en cada cuadro, hay opción de escoger cada dos cuadros o diferente, pero te recomiendo que sea cada uno, para que preserves bien bien la animación, vamos a pulir, y de nuevo regresamos a un método destructivo, y ya no estamos usando las capas, pero si es necesario dar esta última pulida, puedes eliminar algunos keys que no te gusten, y modificar en el graph editor tangentes, etcétera, voy a seleccionar todo, siempre le voy a dar la tangente en autoclampet, y con mi shortcut uso el filtro gaussiano, y me ayuda a suavizar, solo si hay que tener cuidado, porque si filtras demasiado, se suaviza un punto en el que ya no se nota bien la animación, es un toque ligeramente, y de poco a poco lo que te sirve, si tienes dudas, si la animación no está del todo bien, puedes dar control Z, y quitarlo del filtro, y puedes irte canal por canal, y solo suavizando pequeñas secciones, voy a darle una pequeña mejorada a la animación, extendí las veces que corre, o que se repite el ciclo en la capa de abajo, para tener más tiempo para la acción, y me puse a mejorar el movimiento del brazo, etcétera, y ya te queda una versión un poquito mejor, de la animación, y bueno finalmente solamente era un ejemplo, espero que te sirva para empezar a usar las capas, siempre trata de poder animar lo mejor posible, desde origen, desde el original sin las capas, y usa las capas para mejorar, para probar cosas, o para cuando el cliente o el supervisor te pide cambios, que lo puedas hacer rápidamente, no olvides que necesitas ser muy metódico, muy limpio en lo que estás haciendo, para que no te confundas con las capas, y si le pasas el archivo a alguien más, también hace el bake, para que no haya problemas, y para la versión final, también necesitas tu bake, gracias de nuevo por estar aquí, me tardo un poco en subir nuevos vídeos, por cuestiones de familia y de trabajo, pero la serie continúa, y bueno muchas gracias, y nos vemos pronto. ¡Gracias!